París, Francia, la rumana Simona Jalep, número 1 del mundo, conquistó este sábado su primer torneo del Gran Slam al derrotar en la final de Roland Garros a la estadounidense Sloane Stephens décima, por 3-6, 6-4, 6-1, Jalep que había perdido sus dos finales anteriores de Roland Garros, 2014 y 2017, y la del Abierto de Australia de este año, infligió a Stephens, ganadora del último Abierto de Estados Unidos, su primera derrota en las siete finales disputadas por la estadounidense. Simona Jalep celebrando su victoria en Roland Garros, AFS, la tenista rumana de 26 años, verdugo de la hispano-venezolana Garbine Muguruza en semifinales, tuvo que remontar un set en contra, y un 2-0 en el segundo parcial, una situación opuesta. A la que vivió en la final del año pasado ante la letona Yelena Ostapenko, cuando Jalep había ganado el primer set y dominaba 3-0 en el segundo antes de perder su segunda final en París. Jalep, cuyo liderato en el ranking mundial estaba asegurado ocurriese lo que ocurriese en la final, privó a Stephens del que hubiera sido su primer título en el continente europeo. Simona Jalep posando con el trofeo del Roland Garros, AFS, en los últimos días no podía ni respirar, solo intenté que no ocurriese lo que pasó el año pasado. Es increíble, no puedo creerlo, soñaba con este momento desde que comencé a jugar a tenis, expresó Jalep, cuando perdía por un set y un break me dije que tenía que relajarme y disfrutar del partido, añadió la rumana. Sloane Stephens y Simona Jalep al final de la final del Roland Garros, AFS, el partido no fue nada sencillo para la rumana de Constanta, en la costa del Mar Negro. Jalep tuvo que sobreponerse a la presión de sus decepciones en las grandes citas y a la constancia de su rival. Desde de la derrota en Roma el año pasado ante la ucraniana Elina Svitolina, Jalep perdió seis de sus siete finales disputadas, con la única excepción del torneo de Sensén, en enero. Simona Jalep durante el partido de la final en Roland Garros, AFS, la igualada a un set liberó su mejor tenis y Jalep se apuntó siete juegos seguidos que inclinaron la final a su favor. Esta nota incluye información de AFP en esta nota.